Bueno, esta iniciativa la hice porque mujer nunca me quiere acompañar, voy a la costa, voy al campo, me tiene miedo a la araña, a la crane, entonces, o bueno, inventaba algo, tenía que cambiar de mujer, porque esa era la solución y bueno, tuve que inventar esto porque uno que es más limpio, no se ensucia la carpa, si hay humedad, si llueve, entonces lo mejor que pude hacer es, creo que hay una novedad que no, muy poco visto esto, así que, y bueno, acá anoche estuvimos cañando, así que recién nos levantamos, como ustedes ven, sacamos algunas piezas ahí. Ajá, impresionante. Sí, sí, sino que los mosquitos, nos corrieron los mosquitos, muchos mosquitos, sí. ¿Cómo surge esto en ustedes? ¿Desde chico? No, no, yo estoy jubilado y bueno, tengo que entretenerme en algo, tengo que tener la mente ocupada en algo, entonces, bueno. ¿Pero esto de innovar, así de ser inventor? No, toda la vida, siempre fue, sí, toda la vida siempre fabrique. Usted va a mi casa, se va a encontrar con un auto adentro, hice un juego de living con un Fiat 600. Ah, amante de los fierros. Sí, sí, así que el loco de cortar auto y hacer cosas. Así que siempre estoy haciendo algo. Si usted entra a mi casa, todo lo que ve, todo hecho por mis propias manos. Muchos me han venido a consultar como lo hice para hacer, así que nunca, nunca, acá he visto que sí han hecho con vehículos cortados, pero la caja nada más. O sea, no cerrado como este, porque este es cerrado, o sea, no se te moja nada, lo que lleva. Así que he visto, sí, pero abierto.